Pescando ando 364, pesca en la isla del amor. Su une al grupo de pesca, el amigo de Capetición Suya se le invitó a unirse a pescar con nosotros. Suerte de novato, se le pegó un robalo de 7,795 gramos. A ver que hay el día de hoy, al menos no nos piquen los chaquices porque no hay aire, y está baja la marea. Sí, está baja, bastante. Vemos aquí la del amor. Mínimo, señor. No, nada más tiré, me guardé, sentí un jalón, sentí otro, cuando sentí uno duro, jalé, y se fue la línea, fue cuando me jaló. Ahí fue. Ahí traigo dedales, traigo cinco, pero no me las puse, ya me las voy a poner ahorita. Es una chulada. A ver, jefe. Teи jo, pese la pena, ¿no? Vamos a dejar. Pese la pena la desmitada, ¿no? Hay que liberarlo, hay que liberarlo. Escando ando. Jajajaja. Gracias. Gracias. Es la isla del amor. Mínimo. Descambando, 3, 6, 4, amaneciendo en la isla del amor. Gracias. Gracias.